Hola chicas, ¿cómo les va? Febrero 2020, nuestra primera edición de Revista Jardinera. ¿Con qué nos vamos a encontrar? 6 posters de mejor calidad. Y también mucho y más contenido en nuestro formato digital. Chicas, arrancamos el año con un montón de herramientas que nos van a ayudar para acercar a la familia y a los nenes al jardín. Una buena idea, nuestra ruleta preguntona. Donde los chicos pueden preguntar, indagar y conversar entre ellos. También vamos a tener unas lindas palabras de inicio para dar comienzo a este nuevo año. Otro recurso, chicas, el acto que lo llamamos Flores del Jardín. ¿Quiénes van a actuar ahí? La DIRE, la SECRE y las propias EÑOS. Forma para la cual los chicos se van a ir vinculando con ellas. Otra herramienta más, un libro llamado Más sobre nosotros. Donde ahí también vamos a invitar a las familias a que participen en el armado de ellos. ¡Ah! Chicas, llegó la galería de monstruos para trabajar durante todo el año. Este proyecto es hermoso porque desde allí podemos leer el cuento del monstruo de los colores y trabajar un montón de emociones. También ver diferentes videos con nuestros alumnos. También los chicos van a poder realizar cada uno su monstruo y así trabajar. Desde nuestro nuevo espacio multimedia te ofrecemos tics para que cada chico pueda jugar y armar divertidísimos monstruos. Acuérdate, 6 pósteres de mayor calidad. También contenido en formato digital y de regalo un recurso multimedia divino. Chicas, el juego de los monstruos. Nos vamos a despedir, nos vemos el mes que viene con nuestra próxima edición. Nuestras redes sociales como siempre y www.ediva.com ¡Gracias! ¡Gracias!